Fue la misma Ninel Conde que gracias a una fotografía, empezaron todos los rumores de que la cigüeña estaba en camino. Esta cantante y actriz paralizó las redes sociales con esta publicación. Y ante esta polémica, ¿a quién detenemos qué fue lo que dijo ella? El pasado fin de semana, la cantante y actriz Ninel Conde encendió las redes sociales al compartir una fotografía a través de sus Instagram Stories. En esta fotografía pudimos ver a Ninel junto con su novio Larry Ramos, en donde ambos estaban en un hospital de la Ciudad de México. Esta foto estaba acompañada de un mensaje que hacía referencia a una sorpresa por confirmar. Situación a la cual inmediatamente todos nosotros pensamos que se trataría de un nuevo bebé. Ante esto, Ninel Conde se mantuvo con la boquita bien cerrada y no confirmó nada más. Ni siquiera volvió a subir una fotografía similar. Y a pesar de que la maternidad no es nada nuevo para la cantante, algunas personas llegaron a considerar que de ser efectivamente un nuevo bebé, fue una llegada bastante rápida. Tomando en cuenta que su nueva relación con Larry Ramos cuenta con apenas 7 meses aproximadamente. Pero esta espera terminó, ya por fin te puedes dejar de comer las uñas, pensando si Ninel Conde está o no está embarazada. Y fue a través del programa Suelta la Sopa que Ninel Conde terminó de una vez por todas con estos rumores. Fue el conductor Lucho Borrego, quien a través de un WhatsApp se mantuvo en comunicación con la actriz y cantante. Él asegura que ellos dos tienen una relación bastante cercana. Y que sin duda alguna, claro que le iba a preguntar. Lo que Lucho Borrego le escribió a Ninel fue lo siguiente. Ninel, ¿viene un bebé? Dime que sí. Por favor, qué alegría. Y a pesar de que supuestamente durante la transmisión, Ninel Conde todavía no le había contestado. De la nada le contestó el mensaje. Y hasta Lucho Borrego se sorprendió. O algo así, la verdad es que yo como que no me creí mucho eso. Qué casualidad que justo cuando él está hablando acerca de este mensaje precisamente, ¡pum! De la nada le llega la notificación de que Ninel está contestando. Pero bueno, probablemente fue nada más para hacerla de emoción. A final de cuentas, Ninel Conde sí le contestó. Y esto fue lo que le dijo. Todavía nada, amigo. Nunca dejemos de brillar. A pesar de la injusticia, que en medio de todo, Dios es bueno. Gracias por tu apoyo. A pesar de que la cantante supuestamente nos dice que efectivamente no está embarazada. Sí nos deja todavía muchas preguntas. Primero que nada, ¿por qué subió esa fotografía con Larry? Etiquetando que estaba en un hospital. ¿Qué es lo tan hermoso que pronto nos avisará? ¿Por qué últimamente está saliendo con ropa holgada? Y no nos responde todas estas preguntas. Algunas personas han llegado a pensar que Ninel Conde ese día de la fotografía apenas estaba realizando los estudios. Y que todavía no le entregaban los resultados. Tal vez hasta que le dijeron, ¿sabes qué, Ninel? Pues no, no estás embarazada. Pues ya ni modo, la foto ya se había subido. O tal vez estaba haciendo los estudios para ver si su cuerpo todavía es apto para tener un nuevo bebé. Y que al menos no haya alguna complicación a la hora de embarazarse nuevamente. Miren, yo no sé, pero la verdad es que esto va para largo. Hay demasiadas especulaciones y demasiados huequitos en esta historia. Y es que déjame te digo que si Ninel Conde decide traer un nuevo bebé a este mundo, este sería un gran reto para la actriz. Pues se ha dado a conocer que su organismo produce altos índices de prolactina. Una situación que puede generar la creación de tumores cerebrales. Esta información fue confirmada por una fuente muy cercana a la actriz, a la revista TV Notas. De hecho, esta amiga confirmó que Ninel Conde fue al hospital para retirarse su método anticonceptivo. De manera definitiva. Pues al parecer su relación con Larry Ramos va viento en popa. Y la pareja tiene bien planeado ampliar la familia. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Ninel Conde efectivamente está embarazada, pero todavía no quiera anunciarlo? ¿Por qué crees que Ninel y Larry tienen tanta prisa en tener un bebé? ¿Crees que ellos se deberían de esperar al menos un poquito más? ¿O de plano cómo van y pedirle a la cigüeña que llegue cuanto antes? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.